Bueno, nosotros damos clases de taekwondo los días martes y jueves a las 4 de la tarde acá en el Polideportivo, con un programa que está destinado a la iniciación deportiva. Estamos trabajando con chicos de 7 a 10 años, que por suerte responden muy bien a la convocatoria y cada día son más los chicos que se inscriben y los papás que se acercan para averiguar sobre la actividad. Bien, bueno, ¿cómo son las actividades? ¿Cómo las dirigís con la disciplina, no? Bueno, nosotros tenemos las clases divididas en distintos contenidos que vamos enseñando a nivel técnico. Primero hacemos una primera etapa de lo que es el desarrollo motor para que los chicos que se acercan a la escuela municipal adquieran destrezas, equilibrio, balance, coordinación y desarrollen sus capacidades físicas para que si el día de mañana continúan con otro deporte, también sirva su formación en taekwondo para poder incorporarse con éxito a otra modalidad deportiva. Bueno, ¿se pueden seguir inscribiendo? Se pueden seguir inscribiendo a lo largo de todo el año. Siempre les comentamos a los papás que el taekwondo, más allá de una actividad deportiva, es una actividad formativa que contribuye con la enseñanza de valores, con la enseñanza de principios y de un montón de conceptos que tienen que ver con la formación integral de los chicos a nivel educativo. Bien. Imagino que también tienen pensado algún torneito. Sí, nosotros, a través de la Asociación de Taekwondo del Partido de la Costa, hacemos que los chicos de las tres escuelas municipales, la de zona centro, donde trabaja principalmente el seleccionado municipal, la de zona norte, acá en San Clemente, y la de zona sur, en Mar de Ajó, puedan participar de los encuentros, que son jornadas recreativas y competitivas para que los chicos tomen contacto con la disciplina dentro del ámbito de la competencia y lo puedan hacer en un ámbito seguro, conozcan compañeros de otras ciudades del Partido de la Costa y se puedan relacionar a través del deporte. Bueno, como por último, ¿cómo arrancás vos este año? Bueno, este año lo arrancamos con mucha ilusión. Hemos cambiado los horarios para que no coincidan con otros deportes masivos y los chicos que tienen ganas de practicar más de un deporte lo puedan hacer. Así que hemos hecho un esfuerzo en modificar los horarios acá en el Polideportivo y tenemos mucha ilusión de que la gente se siga acercando y que podamos formar un grupo grande de lo que es el taekwondo en la escuela municipal.